¡Shalaló! ¡Hola mis Stars! ¿Cómo están? Muy bien, perfecto. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Jade, mejor conocida como Jade. Y bueno mis Stars, hoy en este nuevo videito les traigo este carrito de doctora juguetes. A mí me encanta ser doctora. Y bueno, pues me encanta jugar y cuando era chiquitita veía mucho la doctora juguetes. Así que me trajeron este de los Reyes y este. Bueno, este me lo regalaron del día de niño y este de los Reyes. ¡Muy limpia! ¡Oh my God! Y bienvenidos a mi casa historia de Javier y Javier. Javier y Javier y Javier y Javier. Y bueno mis Stars, ese es mi consultorio. Y bueno, vamos a comenzar ya ya porque mis pacientes están muy enojados. Como ven, ahorita que les enseñé a mis pacientes, porque está enojado. Así que bueno, vamos a comenzar ya mis Stars. Y me encanta ser magia. Así que bueno, vamos a abrir este juguetito, pero con magia. ¡One, two, three! ¡Oh my God! ¡Miren mis Stars! ¡Qué bonito es el carrito! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Les voy a enseñar lo que tiene. Vean estos dos. ¡Aquí vienen unas de las patitas! ¡Miren! Que las podemos poner aquí. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y aquí podemos poner igual cosas, como para checar los ojos y todo eso. Aquí. Y bueno, aquí, lo pones aquí en música y vean cómo se va. En la música. Esa es la canción del principio de Doctora Juguetes porque dice todo eso de Toys. Y Toys son juguetes en inglés. Así que bueno, esa es la canción del principio. Bueno, aquí viene con su Twitchito. ¡Miren! Está bien bonito. ¡Miren! 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 Y aquí igual le podemos poner así, para checar. Miren. Miren. Miren cómo gira esto. Y miren esto. ¡Oh! ¡Está súper genial, Mrs. Stars! ¡Me encanta! Y esto es para checar el corazón. Miren. ¡Au! Esperen, Mrs. Stars. ¡Miren! ¡Miren! ¿Cómo suena, Mrs. Stars? ¡Tum-tum! 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 Están súper cool. Y bueno, acá podemos poner más cositas, Mrs. Stars. ¡Miren! Y, les voy a enseñar esta parte más. Esperen, espera, a ver, les voy a enseñar otra cosa. Miren, vean. Aquí tiene como para girarles, está súper cool, es de igual. ¡Miren, es un Star! ¡No me había dado cuenta, miren, Stars! ¡Oh! ¡Oh, my God! Y bueno, aquí son estampitas, pero no sé cómo se arrancan. Ah, sí, está como en la radio. Es como para ver cómo están tus latidos. Bueno, así se ven cuando están haciendo así sus latidos. Y bueno, aquí... ¡Oh! 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 Está súper cool, Miss Stars. Aquí hay un... ¡Your heartbeat sounds really strong! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pueden ser, Miss Stars? A ver... ¡My toy indeed is a Brendan indeed! No sé qué dices, pero... A ver, ya, Tony Stark. Y bueno, espérenme. Aquí podemos llamar a Lambie y a la Doctora Juventus. Podemos poner esto para acá. Y aquí podemos poner las juguetitos. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Me encanta! Miren, para llevarlas a todos los lados si no las estuviéramos cantando así con los brazos y hacerlas así. Y miren, para que mejor no las estuviéramos cantando. Voy a poner esto aquí. Y vamos a poner la otra lámina. ¡Oh! Y les voy a enseñar, Miss Stars, vamos a hacer un poquito para acá esto. Les voy a enseñar lo que tiene mi maletín. Vamos, vamos a ver lo que tiene mi maletín, Miss Stars. Aquí tiene otro de estos para checar el corazón. Creo que este sí suena. ¡Wow! Este sí suena, Miss Stars. Y este es para checar la canción como este, Miss Stars. ¡Ay, qué suena! ¡Ay, qué suena! ¡No había premido, sí! Yo creo que no. Bueno, queda solo la premisa. Para mí no me cabe, así que lo voy a hacer así. Y... Está súper cool y esa es la que tiene mi primer maletín. Vamos con el segundo. Ahí está, perfecto. ¡Ay, sí, sí! ¡Qué cariño! Aquí está el otro maletín. Me enseñé mascotas, Miss Stars. Lo voy a poner aquí. Me dice la que está ahí. Les voy a enseñar. Bueno, Miss Stars. Aquí tenemos para ver cómo está la boca. Solo la ponemos así. Ah, me muestra todo lo que tiene. Igual es para que la verdad. Estos son cuando los inyectan, Miss Stars. Pues le ponen aquí. Le hacen así. Luego ya los inyectas. Bueno, esto creo que son para estos, ¿no? Para ellos. Ay, ya se me olvidó el nombre para los brazos. Estos son curitas, Miss Stars, que son para las piernas. Miren. ¡Cállese! Sí. Ya saben cómo son. Aquí tenemos curitas. No los voy a abrir porque igual los necesito para mis pacientes. Y tenemos este que, miren, Miss Stars. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta. Es el mismo que tiene este. Miren. ¡Oh, my God! Hasta ahorita que les enseñé este, dije, es el mismo, Miss Stars. Y bueno, vamos a comenzar ya a hacer todas las cositas, pero quiero enseñarles todo lo que tiene, ¿vale? Miren. Lo voy a hacer para mis maletines, ya que los vieron. Y acá adentro tenemos esta venita, por si le lastiman el pie, pues ya solo le ponemos. Este juguetito para los perritos, miren, para que igual se entretengan, igual cuando los inyecten, porque igual están todos quietos. Así. ¡Ay! Y bueno, para que los inyecten bien. Igual es para jugar. Aquí tenemos esta que es como para, como revisar si ven bien. Miren, miren, vean, si les digo, ¿esto qué es? Me dicen una ballena, una jirafa, un elefante, un rinoceronte. ¿Un elefante o un elefante? Un elefante, digo. Ah, ok, mi amor. Un cocodrilo, un pingüinito, una serpiente. Un pescadito. Es que así le hacen. Más igual. Aquí tenemos una abeja. Y aquí tenemos una mariquita. Ok. Oye, yo tengo duda. Dijiste que la pelota la tenías para cuando estuvieran quietos y te estabas moviendo. ¿No es para cuando están inquietos? Sí, perdonen. Ok, mi amor. Ok, aquí tenemos más cosas que son como para, ¿cómo se llama? Bueno, para saber lo que tienes que hacer. Pero no está súper cool. Vamos con las otras cosas. Aquí tenemos lentes para los que, pues, no ven bien. Pues ya solo se los ponemos. Tengo en azul y en verde. Aquí tenemos tijeritas, por si acaso. Bueno, pues, no sé para qué son, pero bueno, por si acaso. Ok. Ok. Aquí tenemos otra pelotita. Juguetitos, mis stars, miren. Aquí tenemos estas vitaminas, miren. Que son, que tienen la portada de Lami. Se ve que están deliciosas. Sí, son de fresa. Están trocas. Y aquí tenemos otro juguetito que, miren, es de las chicas superpoderosas. Esta es bombón, mis stars. Bueno, vamos con lo otro. ¡Ah! Se me olvidó algo, mis stars. Este, mis stars. Por si igual los quieren morder, pues, solo se los ponemos por si tienen el cuequito mal. Bueno, vamos con lo otro, mis stars. Que aquí, bueno, tengo todas mis herramientas para trabajar. Voy a empezar. Es aquí, miren. Aquí tenemos para checar el... ¿cómo se llama? La rodilla. La rodilla. Es que se me olvidan todos mis stars. Disculpenme. Aquí tenemos este para checar los ojos, los oídos, todo. Aquí tenemos comidita. Aquí tenemos esto que no sé para qué es, pero bueno. Aquí tenemos un juguetito. Este, otro de este, que sí suena. Este sí suena. Este que le quité la otra parte, pero bueno, mis stars. Aquí tenemos, esto es para checar si estás como caliente de la calentura o si estás... La temperatura. La temperatura. Si estás muy caliente o estás frío. Bueno, mis stars, aquí tenemos otro de estos que es para ver los ojos o los oídos. Y eso es todo. Vamos a acomodarlo. Aquí tenemos mis alumnos. Aquí tenemos mis alumnos. Esperen, mis stars, esperen. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí tengo mi librito de Doctora Juguetes, mis stars. Que miren, aquí está la Doctora Juguetes. Entonces, esto es cuando estaba chiquitita. Por eso estaba como tantito rayado. Bueno, mis stars, aquí tenemos estos que es para checar si tienes calentura igual. Los termómetros. Aquí tenemos tijeritas. Aquí tenemos puritas, mis stars. Tenemos pinzitas por si se pinchan algo, pues ya suelo sacarlas con cuidadito. Aquí tenemos para desparasitarlos, mis stars. Otro purita. Es muy importante los puritas igual. Aquí tenemos inyecciones. Porque la última vez cuando dije inyecciones muy fuertes y salieron a correr. Imagínense. Ahora mis clutas ya no van a estar bien porque ya salieron a correr. Tus pacientes. Sí, mis pacientes. Aquí tenemos otra inyección. Y bueno, todo es lo que tenemos esta parte. Ahora les voy a enseñar la otra parte de mis stars. Dejen ponerlo. Ahí está. Ahora vamos a este lado. Miren, vean. Aquí tenemos estos sobrecitos, mis stars. Que hay uno de perro y de gato. Aquí tenemos premios que son paletitas, muy ricas. Aquí tenemos un ungüento. Que el ungüento son como una cremita. Aquí tenemos este para cuando te dan la medicina, pues ya nada más saber. Segundo, le ponemos así. Ya está aquí, ¿no? Y ya se los toman así. Ok, para que no estén haciéndoles así y no sabemos cuándo, cuánto. Estos son chochitos de árnica que a casi todos les gustan porque saben como a dulce, mis stars. Aquí tenemos por si te duele la cabecita, miren. Aquí tenemos para el dolor de garganta que son desenfriolitos, así, ¿no? Y bueno, mis stars, eso es todo lo que tenemos de medicamento. Ahora vamos acá. Bien, aquí tenemos más premios que son gomitas y les había enseñado. Aquí tenemos gel antibacterial para tener las manos muy limpias. Y jaboncito. Aquí tenemos cremita. No, esa no es ahí. Cremita, mis stars. Aquí tenemos cepillos, mis stars, que las tenemos en rosas, en amarillo y en azul para limpiarles sus cientos. Y bueno, aquí tenemos cubititos, mis stars, para entretenerlos. Qué bonitos. Sí, ¿verdad? Eso estaba mía cuando estaba chiquitita, mis stars. Aquí tenemos este gatito que miren lo que es. Suena súper cool. Bueno, aquí tengo mi pesito que me lo estoy tomando, pero ya me lo acabé todo. Acá de este lado tenemos para medirlos. Miren, para medirlos. Ahorita los clientes están ahí porque están muy... Los pacientes. Los pacientes están muy exagerados. Así que están ahí. Miren, aquí. Está súper bonita, ¿verdad? Y bueno, ahora sí vamos a dar las consultas. Y bueno, aquí tenemos el día. Bueno, mis stars, vamos a comenzar a dar consultas, mis stars. Ahora, cuéntame, cuéntame. A ver, ¿qué tienes? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué tienes? Es que me tienen mucho los títulos. Ay, a ver, déjame checar. Ahí te lo pongo aquí. Ay, estamos dando de dientes, mis stars. Ay, déjame ver otra vez. Igual los tienes un poco amarillos. Eso significa, mis stars, que no se lava bien los dientes. Igual estamos dando. Así que bueno, vamos a limpiárselos con mucho cuidado. Ahorita les pongo aquí, mis stars. Vamos a ganar el azul. Vamos a lavar la última pasta. Ahí está, perfecto. Sí, perfecto. Ahora le vamos a poner así. Y bueno, pues ahora vamos a checar sus oídos y cómo están para igual saber cómo están todos. Cómo están todos. A ver, están muy bien tus oídos, ¿eh? A ver el otro. Muy bien. Ahora vamos a checar tus ojos igual. Ok. Ok. Ok, los tienes muy bien. Vamos a checarlo. A ver, a ver. Acá estás. Ahí está. Vamos a checarlo. Está muy bien. A ver el otro. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver el otro. Perfecto. Están muy bien tus piernitos. Perfecto. Ya terminamos la consulta, mis stars. Ah, no, me falta algo. A ver, vamos a ver con este. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo muy fuerte. A ver, aprítalo muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ahora vamos a esperar a que suenen mis stars. Yo te lo voy a aplicar. Ahí está para mí. Está para mí, mis stars. Bueno, vamos a poner este, ¿no? Ahí está. Vamos a ver cuánto tienes. Vamos a esperar a que suenen mis stars. Aquí, a ver. Ya, mis stars. Está muy bien mis stars. Perfecto. Ay, ya lo apagué y no les enseñé. Bueno, ya qué. Ahora vamos a limpiarte los oídos. Aunque los tienes muy bien, pero de todas maneras. Vamos a ponerlo con esta. Ahí está, perfecto. Se me cayó uno. Vamos a ver. Perfecto. Vamos con el otro. Vamos. Perfecto. Ahí está. Sí, perfecto. Y ahora te voy a recetar una medicina, ¿no? Una medicina. Bueno, mis stars. Ahora vamos a tomar sus datos. Que todas las autoras las hacen al principio, pero yo lo hago al último. Porque primero me gusta checarlos y todo eso. ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a ver. Me llamo Perry. Ok, Perry. Qué bonito nombre. Vamos a tomárselo. Perry. Perfecto. Perfecto. Ay, me faltó. Perfecto. ¿Cuántos años tienes? A ver, dime. Hay que saber cuántos años tienes. Es muy importante eso. Tengo cuatro años. Ay, cuatro añitos. Está chiquitito. Ok. Cuatro. A ver. Perfecto. Perfecto. Mire, Perry. Te vamos a dar esta medicina que es el jarabe de mango. Te lo voy a escribir. De mango. Perfecto. Perfecto. Ah, y te lo tienes que tomar cada ocho horas, ¿ok? Ocho horas. Ocho horas. Perfecto. Y te lo debes de tomar cuatro días. Cuatro días. Cuatro días. Perfecto. Y si no funciona, todavía te sigue doliendo, ve otra vez a la consulta y yo te digo lo que, bueno, lo demás, a ver si estás bien. No sé, no sé. A ver, la voy a tomar. Ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ven, ¿a dónde te la pongo? Aquí. Ok. Aquí te la pongo. Perfecto. Y bueno, como te portaste muy bien, te vamos a dar una paletita, ¿ok? Ok. Perfecto. Aquí te pongo tu medicamento y te vamos a dar una paletita, ¿te parece? Pero esta solo te la, te la, te la comes cuando ya estés bien de tus cienitos, ¿ok? Ok. Bye, cuídate. Igual. Con el de ver tu casita. Perfecto, mis cintas, ¿estás listo? Una tan feliz paciente. Así que bueno, vamos con el otro paciente. Bueno, mis cintas, ahora quiero continuar con Landia porque dice que en estos días se ha sentido muy mal. Así que bueno, vamos a chocarla. A ver, pues, háganse pailla. Y acá está la pi. Ok. ¿Y qué te sientes mal? ¿Qué te duele? Vale. Vamos a chocar con un otro himbol. Déjame checar tu... ¿Cómo te llaman? Tu presión, mi amor. Sí, tu presión, gracias. Ok. Ok, estás muy bien, Lami. Ahora vamos a checarte con este primero. Estoy feliz de ayudarte. Espérenme. ¿Qué es un perfil, Lami? Ahora, eso es un buen sonido. Ok, perfecto. Estás muy bien. Pero aunque te chequeé con ese, yo te quiero oír cómo estás en tu corazón. Ay, sí, sí me fue. Ok, perfecto. Estás muy bien. Ahora vamos acá, en mi otra, con su Lami. Ok, vamos a checarte tus radiografías a ver cómo estás. Lami, tienes mariposas en la panza. Eso significa que estás enamorada. ¿Por qué, Lami? No, no, no. Eso no. A ver, vamos a ver un par. Le partieron su corazoncito. ¡Qué frío! ¿Quién te partió el corazón, eh? ¿Qué? No, 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 no. Eso no... ¡Ay, shh! ¡Cállese! Eso no puede ser posible. Ay, ¿quién te lo rompió? No, no, no. Eso no me gusta. Ese está mucho mejor que estás enamorada. Perfecto. Ahora voy a llamar a la doctora Juguetes. Y tú sabes que yo te quiero mucho. Eres de mis muñecas favoritas, ¿ok? Le voy a decir a la doctora Juguetes que me la cuide mucho. ¿Hola, doctora Juguetes? Sí. Quiero que me cuides mucho a Lambie, ¿eh? Sí, es que se siente un poco mal. Ya la chequeé. Sí. Vale. Ya me encamé a tu casa, ¿vale? Muchas gracias, doctora Juguetes. Cuídate. Sí. Bye. Y listo, ya. Listo, Lambie. Ahora sí, adiós. Juguetes, ¿eh? Pero, espera. Espera, espera. Te vamos a dar un premio, ¿ok? Te voy a dar. Porque te portaste muy bien, ¿ok? Ok, muchas gracias. Te quedo mucho. Yo también. Bien. Te mira, cométela ya. Ay, qué rica. Pero vamos a buscar la tía, ¿eh? Es verdad. Ok, vamos a poner esto acá. Con mucho cuidado. Ahora sí. Ok, estás muy bien, Lambie. Está muy bien. Miren, es muy poquita, pero estás muy bien. Espera, espera. Perfecto. Cuídate, ¿eh? Con mucho cuidado. Bye. Te quiero. Cuídate, Lambie. Adiós. Adiós. Perfecto. Ay, se me fue. Se me fue. Es que esto se me fue. Perfecto. Bueno, mis stars, ahora vamos a continuar con un gatito que dice que se cayó de un árbol. Mis stars, se lastimó su piecito. Así que, bueno, estoy muy preocupada. Así que vamos a checarlo. ¿Qué te pasó, eh? Es que me caí. Un árbol. Es que quería perseguir a un pájaro y me picó y me caí. Ay, pobrecito. Bueno, vamos a checar también tu piecito. Ay, lo tiene bien feo, mis stars. Por favor, te vamos a inyectar tardito, ¿ok? No te va a doler ni nada. Porque sí tiene muy malo su piecito. Ya no le tengo miedo a las inyecciones. No le tengo miedo a las inyecciones. Sí, no les tengo miedo a las inyecciones. Sí, no les tengo miedo a las inyecciones. Perfecto. Vamos ya a inyectar. Eso. Muy bien, eres muy valiente, ¿eh? Y, bueno, le vamos a checar su corazoncito, ¿ok? Primero. ¿No le tenías que poner este alcohol en su que lo inyectaste? Sí. Pero bueno, ¿a ti no te dolió, guata? No, a mí no te dolió. Bueno, vamos a hacer las... Ok, vamos a ponérselo. Ok, es este. Ahí está. ¿A dónde lo ponemos? Bueno, ahorita vamos a ponerlo aquí, ok. Vamos a abrirlo. ¿Dónde estás? Ahí está. Uy, con mucho cuidado me distece. Ahí está aquí y recogemos la basura. ¿Qué? ¿Qué? Ok, vamos a ponerlo. Espérame, espérame. Perfecto, mis stars. ¡Eso! Es muy valiente, mis stars. ¡Eso! ¡Es muy valiente, mis stars! ¿Aquí es? ¿Aquí es la vigilancia? ¿Eh? Yo tampoco. O sea, se va a asustar. Listo, ahí está. Perfecto. Ahora esto lo vamos a hacer para acá. En dirección sí la vamos a poner aquí, ok. Y esto es basura, así que bueno. Vamos a ponerlo. ¡Perfecto! Ahora vamos a checarle su corazoncito, ok. Vamos a checarle su corazoncito, mis stars. A ver. Está muy bien, eh. Muy bien. Ahora te vamos a poner un yeso para el tuquecito para que ya no te dola, ok. Ahora vamos a ponerlo con cuidado, con cuidado. Miren, mis stars, ya está mejor de su piernita. Espero que te mejores pronto, eh. Cuídate, ¿vale? Y bueno, te vamos a dar un premio porque fuiste muy valiente, ok. Una gorita, ¿no? Una gorita. Una gorita, ¿sí? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Una gorita, perfecta. Aquí te la dejo. Ahí está. Y ya lo he terminado. ¡Mmm! ¡Mmm! Se ven súper ricas mis stars. ¡Perfecto! Ahora te vamos a necesitar una, ¿cómo se llama? Un medicamento. ¿Cuántos años tienes? Ah, te digo, ¿cuántos años tienes? ¿Eh? Robert, ¿cuántos años tienes? Ah, espérame, espérame, espérame. Creo que en el libro vi tu nombre. Sí, acá está. Ok, tienes tres años. Voy a escribir aquí. Tres años. Perfecto. Perfecto. Y debes de tomar tres mililitros de jarabe de mango. Ok, te lo voy a escribir aquí, ok ML de mililitros Cada dos horas, cada dos horas Dos horas Perfecto, ahora bueno pues ya te lo voy a dar ahorita para que igual se te quede, ok Ahorita te arranco la de esta y te la doy Ay, desde acá Huele súper rico, eh Así que no tengas miedo de que te va a doler ni que sabe feo, no Las medicinas para algunos saben feo Pero es muy bueno tomarlas para que te sientas mucho mejor, ok Ok, muchas gracias De nada A ver, tómate una, dos Muy bien, se la tomó toditita Perfecto Tú eres muy valiente, con razón te lo anunciaron en el libro Está en el libro, imagínense Los niños son exportados muy bien de la doctora Juguetes, los que igual revisó ya Ok, perfecto Te la voy a dar porque igual te la tienes que tomar mañana Y te voy a dar este sobrecito que es de vez para gatito Y ese es como para igual tu premio Y ese igual te mejoras mucho mejor Y bueno, te voy a dar estas medicinas que es para que... ¿Cómo se llama? Desparasitantes, mamá Para que sean desparasitantes, ok Gracias mamá Y bueno, pues adiós Cuídate mucho A ver, espérate, me faltó algo ¿Cómo se tiene que tomar las de desparasitantes? Ah, sí Gracias mamá Ok, para desparasitarte no tienes que tomar nada en la mañana Absolutamente nada Ok, no debes tomar ni agua, ni leche, ni comer nada, ok O si no, no te funciona, ok Solo te las tomas luego, luego Y después de unos 10 minutos ya comas, ok Perfecto Cuídate ahora sí Cuídate, vale Espero que tu piernita se mejore pronto, ¿vale? Sí, claro Adiós Venga, te voy a dar todo Te lo doy en una huecita o así Así de gracias De nada Ahí está Bye Mejor a ti pronto Gracias De nada Perfecto, mis stars Ahora vamos con el último paciente, mis stars, ok Ay, cuál, mis stars, cuerpo de dos Es que no sé si revisar a este, a esta, a este, a este, a este Miren, miren, aquí está su hermanita de la otra La que revisamos, que se llama Aquí está tomándose su, ¿cómo se llama? Su sobrecito, por eso está ahí todavía Ay, no sé Ay, a quien tú quieras, mi amor Vas a revisar a tu Hachimas O a tu perrito O a tu unicornio O a Mimí O a Stitch A quien tú quieras A Stitch llegó primero Así que vamos a revisar Bueno, es que él es tu consentido Sí, me lo lleva a todos los lados Aparte que un día mismo día que yo El 28 de mayo Me lo regalaron en mi cumpleaños Así que, este, en mi cumpleaños antepasor Así que, bueno Igual lo quiero mucho por eso ¡Guau! ¡Ay! ¡Guau! ¡Dame tu perrito! Igual ese que Stitch lo aprizo Así que, cuéntame Stitch ¿Qué tienes? Es que me duele mucho el perrito Ay, ¿por qué? A ver, cuéntame lo que has hecho en esta semana Bueno, es que estuvimos atardeados Por eso no te estuve revisando ¿Ok? Pero cuéntame Bueno Todo comenzó, creo que Este domingo Cuando fuiste a la butaca Por el día de los padres Bueno Este, yo estaba jugando Con mis amigos así Y bueno, con las burbujas Y teníamos una linterna Que tu hermana tenía No manches, se va a enojar No, ya no hagas eso, ¿eh? Porque si se enoja Bueno Sí, claro Y bueno, pues Se me cayó tantita Las burbujas en los ojos Y luego se volaron De mí Y todos Y luego me pusieron La linterna En los ojitos ¡Ay! Con las ojitas Los voy a castigar ¿Por qué te hicieron eso? Ahora sí Vamos a revisarte Los ojitos ¿Ok? Ok Ok Los tienes rojitos Y un poco amarillos Mira, mis stars Quiere decir algo Stitch A ver, vamos a ver Si te gustan las burbujas Dale a suscríbete Ok Ok, Stitch Bueno, me voy a alejar tantito acá Y vas Me vas a decir ¿Qué ves aquí? A ver, ¿qué ves aquí? Sí, una ballena ¡Perfecto! Eh, aquí Una jirafa Perfecto Y mis stars Se me olvidó decirles Mis stars Si tienes dos malas Significa Que va a tener que utilizar lentes Mis stars ¿Ok? Vamos Aquí, ¿qué ves? ¡Uy! ¡Un hipopótamo! ¡No! Mira, mis hijos Es un indefante Bueno Yo una mala Así que bueno No es para ti A ver, vamos Aquí, ¿qué ves? ¿Qué ves? Perfecto Aquí tienes Un poco de hilo Perfecto Aperta Aquí, ¿qué ves? Una abeja Mis stars Es un tirito ¡No! Mis stars Si va a tener que utilizar lentes Bueno Ya que ¿Verdad? Sí Ya que Todo es para que vea bien Sí Eso sí es cierto ¿Hay otra vez o no? No hago para eso Ok Tengo dos lentes ¿Cuáles quieres? Tengo estos que son verdes Y tengo estos que son azules Son los nuevos ¿Cuál quieres? Los azules Perfecto Perfecto Muy buena elección A ver, entonces vamos a poner Ah, espérame Déjame ponerle un poco de agua Perfecto Ahí está Te ves muy bonito Te ves muy bonito Y bueno Te vamos a dar Un dulce Y un medicamento Para que veas Mucho mejor ¿Ok? Ok ¿Dónde están las gotitas? Ya se me acabaron Las gotitas Para los ojos Ahora casi no necesitas Ay Pues Es que los chachitos Son para Si te duele algo Así Bueno, esos son para Los ojos Necesito ojos ¿Qué hacemos? No, no Esto es igual A un paciente Y se los vi No veía tan bien No, no Hola 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 Espera Ahí está Estas si le ayudaron A un paciente Igual Yo recuerdo Y se las vamos a dar Ah, ahorita Ya te las vamos a dar ¿Ok? Para que Te mejores Igual Ahí está Ahí está Ahí está Acá está Dejen ponerme gel Pues aquí la patillita Porque es muy importante Ponerse gel Cuando le vamos a dar Un medicamento A un paciente Y se está Y ya no tengo Nada que aventarle Y te la puedes tomar Así Como de igual Estas igual Así son Sin agua Sin nada Perfecto Ya se la acabo A mis hijos Es perfecto Pero me va a probar Mucho mejor Y te para tu Para tus ojitos ¿Ok? Para que te mejores Pronto Y te vamos a dar Un premio Porque te acordaste Que es muy ¿Qué quieres? Gomitas o paletas Paletas Perfecto Y bueno Alexia Y las paletas Están suficientas Ok Estás muy enamorada Es de un guay Vale Bueno Espero que te mejores Pronto ¿Vale? Cuídate 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 Ya sabes que te quiero mucho ¿Eh? Yo también te quiero Bye Bye Stitch Miren Ay que se le cayeron sus lentes Sus lentes Así se ve mucho mejor Adiós Adiós Ay mi paletita Bueno mis stars Vamos a dejar hasta aquí Este bueno La consulta De Jadelia star Porque Pues porque Tengo muchos pacientes Igual Y aparte estoy Muy cansada Mis stars Así que bueno Dale like Si quieres que haga La otra parte O sea La segunda Y suscríbete Si te gustan Las paletas Y las gomitas Mmm Yummy Y Activa la campanita Y compártelo Con todos tus amigos Si te gustan Las burbujas O esas linternitas Que dice Stitch ¿Ok? Ay mis stars Aquí en mi casa Se está lloviendo Qué miedo Ahorita que acabe el video Me voy a subir En mi cuarto Y me voy a tapar Completo así Porque hace mucho Freeway Y voy a ver Una película De terror Y bueno mis stars Saben que los quiero Muchísimo Les mando Muchos besitos Muchos abrazos Y nos vemos En un próximo video Adiós Y vamos a terminar En la música De doctora Joder Vamos a bailar Vamos Adiós 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 Adiós